En otros temas, Ciro, el Inegi dio a conocer que al cierre de 2021 la tasa de desempleo en México tuvo una reducción frente a las cifras del año anterior, de 2020, 0.8% de reducción. Aunque habría que tomar en cuenta que el Inegi también contabilizó 31.6 millones de trabajadores informales. Ahí están en las pantallas las tasas de informalidad y la tasa de desempleo. Efectivamente, hay más personas empleadas, pero muchas de ellas están en el sector informal sin prestaciones de seguridad social ni pago de impuestos.